El proyecto Media Fortalecide es un proyecto que tiene el Politécnico Gran Colombiano en asocio con la Secretaría de Educación Distrital. El objetivo central de este proyecto es brindar la posibilidad de ingreso de estudiantes de colegios públicos de la ciudad a la educación superior. Poder brindar mecanismos de apoyo a los estudiantes primordialmente en tres áreas, el área de Ciencias Básicas e Ingeniería, Diseño y Ciencias Económicas. Dentro de las actividades está la visita de los estudiantes de los colegios públicos a la ciudad. Experiencia realmente agradable, visitar colegios, ver el interés que los chicos y los estudiantes han puesto en el taller de diseño. Veo que a algunos les ha gustado mucho, así enfocan su vida a la carrera que quieren tomar. Los estudiantes han recibido muy bien el asunto. En los talleres de orientación que se han dado dentro de los diferentes colegios, pues siempre se ha tratado de estimular una reflexión acerca de si yo estoy tomando decisiones es porque tengo un conocimiento previo, no solamente de lo que consiste la carrera que voy a elegir o el trabajo que voy a escoger, sino también un conocimiento previo de cómo ser persona en mi mundo.